Estuvimos en la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes y conversamos con su titular, Arturo Luis Romero. Esto nos dijo. Ahora a partir de julio, tenemos otros cuatro años más para seguir creciendo, gracias a Dios, porque hemos tenido unas elecciones muy buenas. Han venido los muchachos más del 70 y pico, 74% a votar. Para nosotros es muy importante el apoyo de los compañeros, porque eso nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien y que, por supuesto, tenemos que seguir mejorando. Hoy, nosotros hicimos hace un par de días una reunión y realmente creemos que estamos en un 20, 25% de la realización de todos los proyectos que nos habíamos propuesto en el 2007. Esto, imagino, que implica nuevos desafíos. La cantidad de votantes, la continuidad por un nuevo periodo. Sí, desafío acá en el gremio es el día a día. Nosotros estamos siempre en comunicación, todos los miembros de la comisión directiva, para poder ir mejorando cada uno de nosotros y, por supuesto, al servicio de todos los afiliados. Objetivo tenemos muchísimo para estos cuatro años. ¿A corto plazo? A corto plazo estamos queriendo incluir un poco más de aporte a nuestro camping para poder hacerle, empezar a darle forma para el día de mañana poder tener un salón de fiesta para todos los afiliados. La educación es otro de los objetivos importantes de este gremio. Sí, eso es. Como te dije, hoy es un desafío día a día. Estamos tratando siempre de brindarle lo mejor y lo que podamos darle en todo sentido a los chicos del jardín. Y casualmente, en esta semana o la semana que se inicia, tenemos una reunión con la DG para empezar a ir delineando ya el tema de la primaria también, como lo vamos a ir desarrollando. ¿Para el año que viene ya primaria? Sí, para el año que viene primaria y así sucesivamente. Esto nos va empujando, la misma promoción nos va empujando a que sigamos avanzando en el tema educativo. Arturo, felicitaciones por los logros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por estar siempre con nosotros.